Por la picada del monte Con mi cabello me voy Pisando huellas de olvido Goteando su sangre va mi corazón La noche es porque la noche No sabe de mi dolor Yo se lo cuento a Lucero Y a el alba callada nos vamos los dos Cuando voy andando Sé que voy muriendo Porque voy sabiendo Que no la he de hallar Nada le cuento a la luna Porque la luna es mujer Me hace acordar De la senda Por donde una noche Llorando se fue Vida la del hombre solo Triste es el amanecer Mi caballo y el lucero Me llevan de vuelta Pal monte Otra vez Cuando voy andando Sé que voy muriendo Porque voy sabiendo Que no la he de hallar Cuando voy sabiendo Sé que no la he de hallar Porque voy sabiendo Porque voy sabiendo Que no la he de hallar Porque voy sabiendo